Buenos días a todos los presentes y muchas gracias por acercarse aquí a la playa del Perchel, donde vamos a presentar la última etapa de lo que es el carnaval Costa Mogán en Arguineguín, que será del 23 de marzo al 26 de marzo. Como bien saben, este carnaval en el municipio de Mogán, yo creo que el único en Gran Canaria, comenzó el 4 de febrero en el barrio de las Filipinas, donde ha ido prácticamente por todos los barrios celebrándose los dos días de carnaval, uno destinado al mayor y otro destinado a los más pequeños, donde ha habido una alta participación, tanto de adultos, a través de sus pasacalles, verbenas y demás, y también por parte de los menores con sus talleres de carnaval, su pasarela de disfraces, sus chocolatadas, sus tortillas, que es importante, algo hemos incorporado al programa, como hemos hecho otros años, para recuperar esa tradición carnavalera del chocolate y las tortillas con el tema de los disfraces. Hemos dicho que ha empezado el 4 de febrero, por tanto llevamos más de un mes de carnaval en el municipio de Mogán, terminando con el colofón aquí, lo que es en Arguineguín, como he dicho anteriormente. Este año vamos a mantener la misma alegoría del carnaval del año 2020, recuerden que no lo pudimos celebrar, que es relacionado con la India. Una temática que fue votada con la participación de ciudadanas por las diferentes redes sociales del ayuntamiento, con más de un 51% de apoyo. Por otra parte, también agradecer a Turismo Gran Canaria la participación económica con 10.000 euros al carnaval de Costa Mogán, importante también. Y también agradecer la participación de los vecinos y vecinas en cada uno de los barrios, como he dicho, a las fuerzas de seguridad, a los diferentes, a Cultura, a Protección Civil, a todos en general los departamentos. Y bueno, decir que, animar a todos los vecinos y vecinas del municipio de Mogán para poner el colofón final a este carnaval que concluimos aquí en el Núcleo de Población de Arguineguín, animarles a venir disfrazados, sobre todo ahora el compañero Víctor dirá en qué consiste la programación de esos cuatro días, pero sobre todo en el carnaval de día y en el carnaval familiar que también está incorporado en esta programación, tanto padres como niños y niñas, venir disfrazados para seguir mejorando lo que es la participación del carnaval en el municipio de Mogán. Y a todos los vecinos agradecer, como he dicho anteriormente, esa participación tan emotiva que hemos tenido, recordar que el fin de semana pasada fue en Playa de Mogán y la verdad que la participación en general en todos los barrios, la verdad que ha sido bastante óptima. Por mi parte, nada más, le pasó la palabra al compañero Víctor, que expondrá en qué consiste estos cuatro días en Arguineguín de carnaval, pero haciendo mención a que llevamos más de un mes de carnaval en los diferentes barrios del municipio. Gracias. Buenos días a todos. Como ha dicho la alcaldesa, la próxima semana nos esperan cuatro intensas jornadas de pura diversión. Arrancamos el jueves 23 con la Gala del Pueblo, en ella contaremos con la obertura de las escuelas artísticas de Mogán. También participarán la Academia de Danza Sedans, el ballet de Ana Vega, el centro de ocupación de Mogán, las escuelas deportivas municipales y el grupo de danza de mujeres de las escuelas municipales. Estamos muy contentos de recibir este jueves a la Murga Los Lenguetudos. Vienen de Santa Lucía de Tirajana, pero uno de sus integrantes vecinos de Playa de Mogán. El escenario La India también acogerá a la Murgota. La Murgota está formada por los murgueros de los nietos de Sara Manches y otros vocalistas y músicos. Para los que no hayan tenido el placer de verlo en acción, tiene un espíritu de murga y el sonido de una yirigota. La noche más trasgresora del carnaval tendrá lugar el día 24, la Gala Drag Queen. Es sin duda uno de los actos más esperados y este año será conducida por el popular Amor Romera. 12 Drag Queen competirán por el trono. Sin duda será una velada espectacular en la que también estará Soraya Armelas, Sofía Cristo y Tuto Durán. La fiesta no acaba ahí. A continuación habrá Moyón con el grupo Arena y Sofía Cristo. El sábado 25 tendremos la primera edición de la carrera Tacones Costa Mogán. Vayan entrenando los tobillos. Será por la mañana junto a la playa del Perchel y por supuesto todos y todas más que invitados a participar. Próximamente publicaremos el reglamento. Al anochecer celebraremos la Gran Cabalgata como era habitual antes de la pandemia. Nos faltan las comparsas, batucadas, grupos de carnaval, carrosas y mascaritas. Partirá de la calle Damasco y llegará al punto neurológico del carnaval en la Plaza Negra. La noche continuará con el mogollón. Actuará Armonía Show, Leyenda Joven y DJ Nikil B. El último día de carnaval Costa Mogán, el domingo 26, la fiesta comenzará bien temprano. Celebraremos el carnaval en familia, en el que habrá pasarela, disfraces, talleres, minidiscos, personajes animados, chocolates y tortillas de carnaval. También gozaremos del carnaval de día La Bajeta, con actuaciones de los 600, Los Haceres, tributo a Elvis Crespo y el DJ Maxi. Con la puesta de sol y mucha tristeza despedimos el carnaval Costa Mogán, 2023, con el entierro de la Sardina. En su velatorio estará acompañada por la Yaranga Archipiélago y, por supuesto, toda la familia carnavalera. La Múrga a los legañosos participará en la comitiva fúnebre, que saldrá de la Plaza Negra hacia la playa de las Marañuelas. Allí quemaremos a nuestra preciada Sardina y despediremos el carnaval Costa Mogán hasta el próximo año. Recordar a todos que la cala, las mogollones, el carnaval de día, al comienzo del entierro de la Sardina, tendrá lugar en la Plaza Negra o del Mercadillo. El carnaval en familia será en la Plaza Pérez Caldó y, como les decía antes, la carrera de tacones junto a la playa del Pecher. Solo me queda extender nuestra invitación a participar a una fiesta que les aseguramos que estará repleta de color, música y celebración. Les esperamos el carnaval Costa Mogán 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!